El gesto más bonito que he tenido por mis amigos es, bueno, la amistad, cuando no sabe algo le ayudo, lo que sea, como las matemáticas. El gesto más bonito que he hecho para una amiga es, cuando ellos quieren que yo la acompañe, yo voy con ellos y cuando ellos están enfermos, yo se lo digo a la profe. El gesto más bonito que he hecho por un amigo es cuando lo ayudo a hacer la tarea y cuando no entiendo lo que tiene que hacer, lo ayudo, hasta le presto mis útiles para que lo pueda usar y no tener problema con eso. Uno de los gestos más bonitos que he tenido con mis amigos es que yo cuando cumplí años, que fue cerca de esta fecha que yo les voy a decir, yo como tenía una amiga que ya alguna vez no llevaba comida o no llevaba un jugo o papita o algo, yo les daba un poco de dinero para que ella se vaya a comprar algo a la cafetería y otras veces le hacía la fila a mis amigos porque la fila en réclo se pone muy, 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 muy larga. El gesto más bonito que yo he tenido una amiguita es darle dulce cuando se porta bien.